Estás hambriento y no cocinas, abrí los cantos para mirar No seas puto y pones YouTube, y lo bizarro te va a gustar La cocina del metal La cocina del metal COCINANDO CON METAL WARRIOR Hola gente, como va, bienvenidos a un nuevo COCINANDO CON METAL WARRIOR Si señor, estamos acá en el estudio del grupo Cocoro Donde grabamos siempre todos los covers y temas y todas las cosas Donde en verdad también hago los gameplays Y donde edito los videos de COCINANDO CON METAL WARRIOR Y ustedes se preguntarán que hago acá en este lugar Sentado en esta mesita con un plato vacío y un cuchillo Bueno, vamos a hacer una receta muy pelotuda ¿Pero por qué? Porque estamos laburando a full con el Shushagami Por la fecha del 30 del grupo Cocoro El 30 de octubre el Uniclub Estamos laburando a full acá y no salimos del estudio Estamos haciendo un montón de cosas para esta fecha Así que es re importante que se vengan en la descripción del video Tienen todos los detalles del evento Estamos haciendo juntadas este sábado en el abasto A las 14 horas para vender entradas Así que si se quieren sumar y venir a comprar la entrada Y venirse después del 30 a quitar, saltar, fogear y hacer de todo En nuestra primera fecha propia Será un golazo Porque está re buenísimo Y bueno, vamos a empezar con la receta Después de mientras tanto le voy tirando un poquito más de cosas Si ya ves que está acá al costado le da vergüenza salir Decís claro que sí o sea, sí o que sí ¡Claro que sí! Y lo que vamos a necesitar para la siguiente receta es lo siguiente Por ejemplo, tenemos un ketchup Tenemos acá diversos fiambres Y tenemos acá pan Muy bien Lo primero que vamos a proceder a hacer es agarrar pan Este me parece que me cabe un pan de como ayer A ver lo que hay Cazamos, abrimos el pan Abrimos el fiambre Este va a ser el sándwich para el shiragami Y vamos a agarrar y ponerle mortadela Cortadela tenemos así, cremos de mortadela Con varias fetas, como a uno le gusta No hacerlo así nomás con dos fetitas locas Tenemos también acá, mirá, quesito Cazamos así como cuatro fetas de queso Le ponemos ketchup Muy bien, abrimos el ketchup Ahí está yuyami, no, le está callado Lo que pasa es que está cuidando la voz para la fecha del 30 ¡Claro que sí! Vamos a hacer un show de dos horas Así que se pueden imaginar De que vamos a hacer un montón de temas No solo lo que hacemos en los eventos Sino un montón de temas que nunca hacemos en los eventos Aprovechando que en nuestra fecha propia Va a haber temas de metal Para que agiten, poguen y salten Y va a haber un par de temas con amigos Van a haber amigos especiales de muchos lados ¿Está bueno? Tiene que ser claro que sí Y bueno, muy bien Y ahora yo voy a proceder a abrir acá mi pan Y este mes estrandito gordo, garca Que se yo, sacado cocinando, sacado cocinando Haciendo cosas, cuchito Bueno, la semana que viene Compromiso con Yuyagami Vamos a estar haciendo un cocinando recopado Con todas las fichas y todas las letras Así que estén atentos a la semana que viene Y seguimos cocinando bien Como siempre debe ser El mío yo le voy a poner así Dos fetas de matambre Vamos a agarrar como cuatro fetas de queso Colamos así Acá estamos Después vamos a agarrar jabón Y le ponemos un poco todos los fiambres Como usted sabe señora Ahí está Y es un mega sanduche Para toda la familia Diversión asegurada Mirá Que sanduche papá Subway La tenés adentro Así que nada Vamos a probar como salió el sanduche No creo que salga muy feo ¿Qué les puedo decir? Gente Vengas este 30 de octubre En el Uniclub Guardia Vieja 436-0 Este fin de semana Vamos a estar en el abasto De las escaleras de Anchorena A partir de las 2 de la tarde Vendiendo las entradas 80 pesos Es lo más barato Que pudimos hacerlo Es una fecha Que estamos siendo A puro pulmón Por eso es muy importante Que se vengan Así que Si les gusta lo que hacemos Bueno Pásense por el canal De Grupo Kokoro Y vean los temas que hacemos Y estén atentos Porque va a haber Un montón de cosas sorpresas Así que No se lo pierdan gente Nos vemos Ya Recuerden suscribirse Estarle like Compartir Y nos vemos en otro Cocinando con METAL WARRIOR Prometo en el próximo No lo barco